¡Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre! ¡Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre! ¡Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre! ¡Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre! ¡Muchos niños no conocen la alegría! ¡Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre! ¡Muchos niños no conocen la alegría! ¡Muchos niños no conocen! ¡Muchos niños no conocen la alegría! ¡Muchos niños no conocen!